qué hay banda cómo están bienvenidos a otro vídeo de mi canal en donde vamos a responder una duda que quizás a muchos les ha pasado que es la siguiente que dice amigo no me funcionan dos canales el 3 y el 4 porque puede ser pues bueno las razones pueden ser varias pero yo les puedo compartir cómo hago el diagnóstico o cómo voy descartando este posibles fallas digamos que este es nuestro amplificador y resulta que es de cuatro canales está canal 1 el 2 el 3 y el 4 y lo tenemos conectado a nuestras bocinas entonces como menciona aquí el amigo nuestro canal el 3 y el 4 no funcionan los de abajo se le conectamos nuestras bocinas las tenemos conectadas aquí y aquí pero no funcionan no dan audio entonces qué podemos hacer primero hay que hay que checar lo que es la señal cuando conectamos un amplificador ya sea de cuatro dos canales casi siempre en la parte donde va la señal de audio ahí donde dice input como pueden ver dice ch1 ch2 ch3 ch4 eso quiere decir que esta es la señal de audio del canal 1 la señal de audio del canal 2 la señal del audio del canal 3 y la señal del audio del canal 4 si tenemos todo conectado lo que vamos a hacer es intercambiar la señal de audio entonces vamos a desconectar nuestro bueno aquí me falta uno supongamos que tenemos todo conectado vamos a intercambiar de estos esto de aquí nos vamos a pasar acá con el sonido apagado con todo el sistema apagado vamos a pasar acá y lo que estaba aquí nos vamos a pasar acá entonces entendemos el el sonido y probamos otra vez calamos conectamos nuestras bocinas y si ahora se escuchan el canal 3 y el 4 pero el 1 y el 2 no se escuchan entonces el problema es los rc a tu cableado de señal de audio por ahí han de estar machucados o se zafaron o simplemente ya no funcionan pero si intercambiamos lo que es el cableado de la señal de audio y si se escucha igual el 1 y el 2 y el 3 y el 4 no entonces significa que nuestra señal de audio está bien y nuestro amplificador este puedes estar dañado ya sea de aquí de aquí del de la entrada de señal o de alguna parte de los de la salida de la señal de audio esa es una manera rápida de comprobar el porqué del porqué no se escuchan los canales el 3 y el 4 en el caso aquí del amigo otra cosa puede ser que desconectó esto está en la apretadora está chequen también su amplificador ya que puede que por el ajuste esté activado o desactivado los canales ya que hay unos que por ejemplo este la parte de arriba son ajustes del canal 1 y 2 y la parte de abajo son los ajustes del canal 3 y 4 entonces tienes que checar también tus ajustes a ver si no a ver si no por ejemplo la ganancia que esté bien que no esté abajo o por ejemplo hay unos yo me fijado que tienen un interruptor como este como este que hace que desactiven ciertos canales para hacerlo en modo bridge eso sí ahora si tienes que ver tu amplificador que ajustes tiene y para qué sirve cada uno por ejemplo en este caso este amplificador sólo tiene la ganancia y los filtros de high pass filter y low pass filter no tiene nada más pero hay unos que tienen como unos interruptores para activar o desactivar ciertos canales o para unirlos o sea dependiendo también tienes que checar eso pero casi 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 con lo que te dije de intercambiar la señal de audio puedes ver si tu amplificador está dañado así que bueno sería cuestión de que tú lo checaras también lo que puedes hacer es intercambiar bocinas o sea si tienes aquí cuatro o dos bocinas las pasas para acá y las de acá para para acá abajo así también te puedes dar este una idea si las bocinas están haciendo corto o están ya dañadas así que bueno manda aquí una pequeña explicación nos vemos en el siguiente vídeo